con periodistas, pero hay dos cosas. Primero, estamos en una etapa nueva, ya no es lo mismo de antes, cómo vamos a estar anclados en el pasado y a ver, queriendo vengarnos de lo que nos hicieron. Imagínense cuántas cosas le hicieron al presidente, voy a estar pensando en venganzas, pues ni podría gobernar ni sería feliz. Entonces, hay que hacer a un lado eso, las venganzas. Estamos en una etapa nueva, estamos inaugurando una etapa nueva en la vida pública del país. Entonces, respeto a todos los medios. Y lo otro también, vamos a suponer que hay coraje o cuentas pendientes con medios, que no podemos superar eso, que yo invito, convoco a que superemos todas esas diferencias. Pero bueno, vamos a suponer que nos cuesta trabajo darle un trato distinto a las empresas de información, de comunicación. ¿Qué culpa tienen los periodistas de esas empresas? Pues ninguno. Ellos van a hacer su trabajo, van a hacer la nota, ¿cómo se les va a agredir? Entonces, yo creo que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Ahora sí fue lamentable lo que ocurrió, pero va a ayudar a que todos cambiemos, a que se recojan las buenas lecciones de esta forma de proceder. Entonces, yo creo que quienes encabezan este movimiento, quienes convocan a estas movilizaciones van a actuar con responsabilidad. Entonces, creo en eso, no estigmatizar nada y por eso, insisto, es muy importante no reprimir, a los conservadores, aunque los conservadores les gusta mucho. ¿Qué decían? La ley es la ley. No me va a temblar la mano. No, 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 diálogo, reconciliación, vamos al cambio por el camino de la concordia y se dan estos casos, pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto en mi informe el pueblo está feliz, 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 hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho, muy contento, alegre. Entonces, no hay mal humor social. Eso ya se acabó. Se acabó. Oiga, presidente, pero sí se debe de investigar a quienes estuvieron atacando, a los periodistas, eso sí, sí van a llegar a fondo. Lo que planteó Claudia, eso es lo que va a llevarse a cabo y mi solidaridad con los medios y con los periodistas. Presidente, ¿cuál es el resumen del balance de las conferencias matutinas? Muy buenas. Porque yo tengo una duda, por eso se lo pregunto. Pues miren, no es para presumir, pero nos escuchan, porque este es un diálogo circular, y nos ven en todo el país. Hay quienes me dicen, hasta en los pueblos más apartados, me levanto o no me pierdo, las mañaneras, porque no sé por qué le llaman así. Entonces, bueno, fue el apodo, o sea, sí tienen rating, ¿no? Las mañaneras, sí, sí nos ven. Oiga, presidente, ¿y qué decir entonces de las versiones que han circulado en los últimos días y en las últimas semanas en torno a que personas de su propio movimiento, del movimiento de Morena, que lo llevó al poder en este partido que se fundó en 2014, pues están enviando ahora sí que a sus periodistas? Es decir, que en esta mismo, en este diálogo circular hay periodistas que no son periodistas, inclusive el movimiento de René Bejarano tiene un representante aquí haciendo preguntas que precisamente no son de la agenda periodística. Y también algunas dirigencias estatales de Morena han enviado a personas aquí a la conferencia matutina. ¿Qué decir de estas versiones periodísticas que han circulado en las últimas semanas? Puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación. ¿Se acuerdan cómo era antes, que hasta les pasaban las preguntas? No están sembrados por el gobierno estos personajes que han venido. Claro que no, no les entregan preguntas, primero. Segundo, no, para nada, primero. Segundo, segundo, no hay consigna. Segundo, hablan todos, ¿trato yo? Ah, bueno, pues levanten la mano y vamos buscando, vamos buscando que lleguen más, que participen más, eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante, mucho muy importante, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que nosotros tengamos arreglos, que les digo no es cierto, o sea, eso es falso, porque si no, ¿para qué hacemos esto? Nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes, no somos iguales a los políticos corruptos del periodo neoliberal, para ser más claro, porque no quiero que todo sólo vaya referido al sexenio pasado. Esto se llevó 36 años, ese es el neoliberalismo, como el porfirismo. El porfirismo fueron 34 años, el neoliberalismo 36. Pero a ver, lo más importante de todo, ¿cuándo se había visto una conferencia así, abierta? Jamás. No, pues no salían. No les dejaban acercarse al presidente, pues no sólo eso, eran conferencias y boletines. Y ya les dije una vez, era hasta vergonzoso, leía uno un periódico y buscaba otro en cómo informar, se buscaba cómo informarse en otro y lo mismo, boletines. Y a veces abrían los noticieros de radio, de televisión con la misma nota enviada por el gobierno. No me vengan aquí con que es lo mismo, porque eso sí calienta. Sería bueno eso, que se analizara todos los días aquí con ustedes. Y a ver, se le da la palabra… Ah, hay un asunto también que se tiene que tomar en cuenta, porque es parte de los reacomodos. Antes todos los medios que participaban eran los medios de comunicación, vamos a decir, convencionales, los tradicionales. No habían las redes, ahora hay portales, hay quienes tienen sus propios medios. Puede ser un periodista y tiene su medio porque informa por internet, eso no existía antes. A ver, estos periódicos, estas estaciones de radio, estas televisoras. Ahora el mismo número, si no es que más, de medios convencionales hay en redes sociales, aquí mismo. Entonces, también es una nueva realidad. Ya no es a ver la exclusiva, ¿se acuerdan cómo era?, donde el presidente sólo iba con los medios machuchones, ahora es más horizontal y vamos con todos, o sea, todo es lo mismo. Pero muy bien, porque la gente se está informando, sí les puedo también garantizar que ahora hay mucho más información que antes, se garantiza más el derecho a la información. En todo el país se saben más cosas, ya no se silencia nada, todo se informa, hay más transparencia. O sea, desde su punto de vista hay mayor apertura. Claro que sí, sin duda. Oiga, y entonces estos, que son los menos de esta rueda de prensa, ¿van a seguir aquí estos enviados de las diferencias estatales de Morena, de movimientos de representantes clave? La prensa, la prensa se regula con la prensa. Hay que regresar a los liberales. Gracias. Esta frase se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue muy vapuleado por la prensa, como Madero. Yo creo que Madero más que nadie se excedieron con él, ese es un tache que tiene la prensa nacional en la historia, una mancha negra. Pero se decía en el periodo de los liberales, la prensa se controla con la prensa, o sea, con la libertad. Entonces, no vamos a tener aquí una mesa para decir, a ver, identifícate. Sí, alguna forma de registro, pero no tener un grupo selecto, sino que sea lo más plural posible, que esté aquí participando. Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras, dicen ya estoy harto del sermón de las mañaneras, pues ni modo, nos van a tener que aguantar. Ahora ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos, pero allá ellos sí se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas, aquí hay información de primera, porque no es lo que yo informo, sino es también lo que me preguntan, lo que ustedes investigan y dan a conocer. Gracias.